Olvidarme de ella, olvidarme de ella Dice el caballo, la cámara chambera Ay mamachita Escucha el sabor que nace en la ciudad de Tehuacán, Puebla y se lo llevaron los Jarocho Si señor, botellas tras botellas, si señor, vamos a empezar a bailar Si señor, botellas tras botellas, si señor, botellas tras botellas, si señor, botellas tras botellas Así canta, así canta la bomba de Quiz Nueva York Dice... Oye, viene el sabor, vamos a bailar Que se llene la pizza Hoy les saludamos para la mera mera Cámara chambera Chambeando Nueva York Pasionoso perrón Oye Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa-pación latino Vaya que sabor Y va de nuez Caballero saquen las damas Vamos a empezar a bailar Y dice Ritmo sabor Sa, 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 sa Que baile, que goce, que goce, que baile Sonido pa, 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 pasión latino Vamos a bailar con sabor Solamos la música Escucha la cumbia perrona Cumbiazos, cumbiazos Cumbia, cumbia, cumbia Vaya que sabor Gracias a producciones Atlixco Si señor Hoy con sonido pa, son latino ¿Cómo se llama? Escucha las letras Para los adoloridos Ay, ay, ay Ay, güey Que bonitas luces, gracias mi compadre Sonido serio, no va Ay, ay, ay Échale con sabor Como dice, ínquese, póngase a rezar Dice, tres avergonías Encuentra, padre nuestro Dice que, ya llegaron sus padres y maestros Malditos escuadrones Razeloka Lompi Muchachuy, grande Pímido Payaso, jackson Ese chacal Mookie Dalís Chilateco Hostigoso Son chocola Venga Ese es paide Spooky Power Coyote Homie Chilaquiles Tayo Pisache Turco Venga Sigüeña Ese es Percihuacho Desde la urbe de Chihuahua La viola de Chambera Ay, mamá El muñeco Brighton Beach Dice John Avenue Raza loca Locas cuadrones Pasión 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 Sonido Pasión Latino Ringo Sabor Pasión Latino Escucha Escucha la cumbia Perrona Pasionazo Perron Pasión Latino Oye Oye Que sabor Escucha La letra Y dice Cumbia 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 Ringo Sabor Escucha La letra Solo una música Dice Viene el cielo Incomponible El conquistador Sonido Pasión Latino Que baile Que goce Que goce Que baile A mis compas Que edad Los traigo ya Ay, mamachita Cumbia La tienes que Escucha La cumbia Dice Pero yo no puedo Que quiero Para ser sincero Yo ni quiero Vaya, que sabor Mejor Yo recuerdo Melo Hoy le saludamos Para mi compadre Richard Rojas Fantástico Ence Viene Oye Que sabor Hoy le saludamos Para mi compadre Sonido Platino Estelar Lo dice Oye Su compadre Su esposa Si señor Otro cachito Otro cachete Dice Dice La vida Don escuadrón Es una vida Llena de Dos padres Donde Nunca Existe La Traición Por eso Denos Bienvenida Con Venga 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 Dice Un Pasionazo Perrón Sonido Pasión Latino Ese coyote Tímido Payaso Jexo Chiquito Spike Ese Chicola Pachuco Ese Pacheco Chuy Grande Chacal Sonido Cien Por ciento San Miguelito San Miguelito Papazla Venga Chinacua San Juan De Gisbanalco Toda la raza Loca Escuadrón Oye Con Pasión Latino Chiquito Gracias Pasanazo Perrón Pasión Latino Que baile La bomba De Quiz Nueva York Venga A todos Los Inalcanzables Del Sabor Si Señor Hasta Quiz Barrio Oye Que sabor Dice Escucha La cumbia Perrón Venga Para la Mera Mera Cámara Chambina Chambiano Nueva York Pasionazo Perrón Sonido Pasión Latino Ya se va La cumbia Ya se va El sabor Dice El Cabacho Dice El Cabacho La Cámara Chambera Ay Mamachita Hay nomás Caballeros Bienvenidos Hoy En esta ocasión La presencia La participación De sonido Pasión Latino